Hola y bienvenidos de nuevo. En el video de hoy veremos cómo cortar cualquier tipo de ropa usando nuestras manos. Este truco será muy útil para situaciones de survival o de emergencia, en las que no podemos gastar mucha ropa o cordaje y no tenemos un cero o cualquier elemento de ropa. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!